Estoy en estos momentos con la doctora Minerva Benítez, ya estábamos hablando porque tenemos temas actuales. ¿Quién es la doctora Minerva Benítez? Ya es coordinadora técnica de la producción porcina del Vice Ministerio de Ganadería. Si me falta completar el título, doctora, adelante me va a corregir porque vamos a hablar acerca de la producción de cerdos en el Paraguay y también lo que estamos viviendo hoy, al menos en China, y que tiene un impacto realmente asombroso por todas las noticias que estamos leyendo, todo lo que está pasando, el fenómeno en materia de producción porcina, por esta peste, esta peste que está arrasando con todo y abre puertas también de paso automáticamente a este sector. Entonces, me encantaría también abordar este tema brevemente y les saludo. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y sí, es un tema muy importante, el tema de la peste porcina africana, que es lo que está ocurriendo en todo el continente asiático y también ya en Europa, porque ya se está esparciendo bastante rápido en toda esa parte del mundo y como vos decís, se convierte en un, vamos a decir, punto de oportunidad para nuestros países a nivel de Latinoamérica que estamos en producción, vamos a decir, incipiente, iniciando en producción porcina. Ahora mismo, como te comentaba, hay un grupo de, va el vicepresidente de Senaxa, van productores de cerdos del Paraguay, principalmente de la gente que está en el sector de frigorífico, para promocionar la carne porcina en Taiwán. Entonces, para poder abrir mercados también y llevar nuestra producción hasta allí, tenemos una producción excelente a nivel país, hemos ganado muchísimo espacio, estamos en crecimiento constante en producción porcina, hemos crecido casi un 50% en producción con nuevos emprendimientos y con emprendimientos anteriores que están ampliando su producción. Entonces, es un negocio ya, la producción porcina para el país, que ha traído bastante dinero, el año pasado vendimos casi 11 mil millones de guaraníes, de dólares, perdón, que ingresaron a través de la exportación de carne, menudecias y despojo. Entonces, es algo que tenemos, que estamos trabajando en el sector, a través del viceministerio de ganadería, con una mesa de competitividad, realmente soy la coordinadora de la mesa de competitividad de la producción porcina, donde están todos los actores de la producción, tanto los pequeños, medianos y grandes productores, todos están representados, más lo que es el sector público, estamos haciendo una alianza pública-privada para poder elevar el sector porcina. Dos preguntas, doctora. ¿Qué es la peste porcina? Porque se me quedó en la cabeza, porque corre tan rápido, porque se expandió esto, también Europa ha mencionado usted, que también está viviendo, al menos algunos sectores ya están en alerta. ¿Puede venir a Paraguay? ¿En qué consiste esta enfermedad? Esta enfermedad es una peste, como se dice, es una peste porcina, específicamente da en el cerdo, es africana porque es de esa zona, y se da principalmente en los jabalíes. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos jabalíes propios dentro del país, dentro de lo que es América del Sur. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos pecaríes, no tenemos animales silvestres que puedan tener esta enfermedad. La enfermedad que generalmente está asociada y es parecida a la peste porcina africana, es la peste porcina clásica, que sí es la que teníamos en Paraguay hasta el 2008. A partir del 2008 se declara al país libre de peste porcina clásica, sin vacunación, y se nos da la certificación en el 2017, la OIE. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La peste porcina africana, por más de que esté en Europa instalado, si alguna persona sin conocimiento llega a traer un producto europeo, vamos a decir derivados del cerdo, llámese jamones, embutidos o inclusive carne de cerdo procesada, igual puede traer la enfermedad al continente. No va a traer solamente la enfermedad a un lugarcito. En España, por ejemplo, y donde están muchos paraguayos, es muy común el consumo del jamón, por ejemplo, y todos los derivados. Entonces, como recuerdo, quiere traer una acá, sin saber, ¿puede traer la peste? Puede traer. Es más, hay una alerta sanitaria en los aeropuertos nuestros, donde hay un inspector de Senaxa que decomisa inmediatamente si es que hay este tipo de productos. Entonces, en realidad, uno tiene que saber que viajando siempre se le va a decomunizar los productos que no están permitidos y que no son declarados. Entonces, ahora no se puede ingresar ningún tipo de productos derivados de cerdos al Paraguay, de ningún lado. Gracias a que no tenemos líneas directas, generalmente va por Brasil, por Argentina, entonces ya en esos aeropuertos se decomisa antes de que llegue aquí. Entonces, Paraguay está exento, pero hay líneas directas que vienen. Y en esas líneas directas se podría dar, en caso de una persona que no es consciente, vamos a decir, de lo que puede causar, y hacer esto. ¿Y, doctora, y qué se hace en ese caso? ¿Hay una forma de combatir, de prevenir? En realidad, hasta ahora, en este año, el doctor Sánchez Vizcaíno, que es un experto internacional y que es un científico, tiene ya elaborada una vacuna contra la peste porcina ficrana. Recién este año se da. Entonces, hay todavía un proceso para poder utilizar. No tenemos vacunación. Prevención, solamente aislar eso y protegernos nosotros mismos, tomar conciencia y evitar que eso llegue hasta Paraguay o América, en este caso. ¿Qué pasa con el consumo? En realidad, no vas a consumir porque es una enfermedad bastante, tiene una fase aguda y también en algunos animales una fase crónica. Y la fase aguda hace que mueran los animales en forma, vamos a decir, repentina. Repentina y en Sina, donde es que se detectó primeramente, una vez que se detecta, se utiliza lo que se llama el rifle sanitario. ¿Qué significa eliminar la producción completa? O sea, no hay forma de que vos tengas que consumir. Está totalmente prohibido el consumo de estos productos. O sea, del animal ya no te sirve porque se producen pequeñas gangrenas, costras, actoacto. O sea, la carne en sí ya está maltrecha. La carne en sí está maltrecha. El animal ya no es consumible. Entonces, eso se desperdicia. Habrán visto muchos videos que vienen por YouTube donde se nota el decomiso en China y donde van a fosas sépticas en cantidad los animales. Millones y millones de cerdos han sido sacrificados en esos países. Me pareció importante conocer un poquito más a profundidad lo que está pasando afuera y más todavía que estamos en un país en donde estamos produciendo, ha hablado usted de un crecimiento del 50% de la producción. Es como que se está tomando cartas en el asunto para bien. Se está produciendo de buena forma. Existen rentabilidades también para los productores. Grandes inversiones también de los pequeños productores, de los medianos. La gente que va creciendo en este rubro. Entonces, me parece importante también que a nivel país se pueda hacer una capacitación a nivel general sobre las ventajas y riesgos que tienen en la producción porcina y que aprovechar esta situación que se dio por la coyuntura justamente de estos países que están sufriendo. Entonces, Paraguay ve como una posibilidad y va a ofrecer. Entonces, ¿ya se fue la delegación a Taiwán? Sale justamente, un grupo sale hoy, entre hoy y mañana, y el otro grupo, la parte oficial sale recién el viernes. Van a ir a hacer una demostración de productos y van a hacer degustación de carne porcina paraguaya en Taiwán. Entonces, vamos a estar tratando de abrir los mercados. Todavía tenemos algunas restricciones sanitarias que todavía no podemos salvar, pero yo creo que muy pronto Paraguay va a posicionarse también en el rubro porcina, así como estamos posicionados en el rubro de carne bovina. Entonces, tenemos en el mercado, no sé si la gente, yo siempre digo, la gente puede tomar en cuenta ya en los supermercados que tenemos góndolas especiales de producción porcina, tenemos rebajas, tenemos carne ofrecida con una mejor calidad, una mejor presentación. Todo el sector está invirtiendo para poder elevar el consumo per cápita del paraguayo mismo, ¿verdad? Porque no tenemos que apuntar solamente afuera, también tenemos que apuntar a lo que es nuestro cliente principal, que es el cliente diario. Porque la gente está acostumbrada a fechas especiales, a algún acontecimiento, entonces es como que celebra con una carne de cerdo. Con una carne de cerdo, pero hoy en día ya vas a ver en los restaurantes, en los comercios de comida rápida inclusive, guisos de cerdo, milanesa de cerdo, cosa que anteriormente el paraguayo no se acostumbraba a comer, hoy ya estamos tratando de promocionar, hay chips que están promocionando el consumo de carne de cerdo. Hay cortes incluso, doctor, hay cortes nuevos. Hay cortes nuevos, tenés el boom de la temporada, el año pasado fue el matambrito de cerdo, este año estamos tratando de posicionar lo que es la bondiola, también hay cortes de jamón ahumado que estamos haciendo, entonces hay un montón de productos y que cada empresa, porque dentro de la mesa están todas las empresas sentadas, por más de que compiten a lo mejor con los productos, pero tratamos de que todas las empresas produzcan calidad y variedad, cada uno con su ficha dentro del mercado, pero con lo que tenga que llegarle al productor, al consumidor nacional, que sea con calidad, que sea un producto con calidad, y que tenga realmente una carne magra, que es lo que generalmente hoy se quiere, se saque ese concepto de que la carne de cerdo es dañina, porque no, todo lo contrario, es bastante sana, hoy el porcentaje de grasa se bajó muchísimo, gracias a la genética que se utiliza, entonces hay todo un sistema de trabajo para poder mejorar la calidad y llegar a la mesa del consumidor, tanto nacional como internacional, porque estamos exportando ya, en forma, vamos a decir, de lo que el consumidor está queriendo hoy en día. Técnicamente, doctora, nos puede explicar, y de paso conocemos todos, el periodo de vida de un cerdo, en materia netamente de producción de carne, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo desde el nacimiento, de acuerdo a la tecnología, a estas técnicas nuevas que aceleran, indudablemente el crecimiento, y el buen uso de la infraestructura y también de la forma de trabajo que tienen los productores? Bueno, vos tenés dos tipos de producción ahí en cerdo, está el que hace el ciclo completo que le llamamos, que es desde la reproducción hasta la faena, y está el engordador, que es lo que me estás preguntando, el engordador es aquel productor que recibe un animal de un mes y lo engorda hasta los seis meses, completa los seis meses, o sea, cinco meses queda en el galpón de engorde, y con cinco meses ese animal llega a cien, ciento diez, ciento veinte kilos y va a faena, ese es el tiempo, vamos a decir, que necesita un lechón al nacer, hasta la faena, es exactamente seis meses, eso es lo que necesitamos nosotros para engordar. ¿Y el tiempo completo el que hace el no tradicional? El no tradicional tiene una hembra que tiene una reproducción de exactamente tres meses, tres semanas, tres días, que es 114 días de gestación, y puede dar 2.5 partos por año, y una hembra te puede llegar a dar, en este mismo momento, tenemos un promedio de 12 lechones por hembra, en general dentro del país, pero también allí tenemos nosotros el, vamos a decir, el lechón de oro a nivel de América del Sur, porque tenemos granjas que están dentro de un sistema internacional, y que están teniendo una producción aproximadamente de por cerda 17 lechones, a 18 lechones por una hembra. Es muchísimo. Es muchísimo, tenemos genética avanzada, tenemos granjas que están al nivel internacional, dentro de lo que es el país, yo creo que mucha gente no conoce la producción de cerdo, ni lo que le llegue a la mesa, pero es... ¿Cuál es la zona del país, doctora? Disculpe, donde más se está intensificando. Nuestra alta producción siempre va a estar asociada con la producción de alimentos, que es la soja y el maíz. Y Tapúa, y Alto Paraná, son nuestras zonas de alta producción, donde está nuestro, vamos a decir, nuestro núcleo mayor, está viniendo un poquito hacia Caguazú, se está posicionando en Caguazú, en zona de central también tenemos bastante. Entonces, estos serían los tres departamentos en los cuales estamos teniendo la alta producción. Y después tenemos los pequeños productores o medianos productores, que le llamo yo, que están esparcidos por todo el país. ¿Hasta cuándo uno es pequeño productor, doctora? ¿Hasta qué cantidad? Y un pequeño productor es aquel que tiene, en promedio, 10 madres. 10 madres en producción. ¿Y generalmente son? Ya entra dentro del circuito comercial. ¿Proven a los más grandes o no? No, le proveen generalmente a las zonas. Ah, correcto. A lo mejor a una colonia, a un departamento, o a lo mejor a un supermercado local, algunos en ferias locales. Algunos son comités que tienen dos, tres cerdos cada uno, cada familia, pero juntos, hacen una pequeña producción y vienen a las ferias, que si ustedes suelen ver, estamos trayendo también a la zona de la costanera, solemos tener dentro del calendario del MAC. ¿Y el registro, doctora, cómo hacen para registrar los animales, la cuestión de vacunación y un control, indudablemente? Eso va por parte del plan sanitario, que se lleva adelante a través de SENAXA, que también está trabajando con nosotros en la mesa. Y cada productor, a partir de 10 hembras en producción, debe llegar hasta la unidad zonal de SENAXA. En la unidad zonal de SENAXA, se le registra como productor y se le da un código de establecimiento, que es única y exclusivamente de ese establecimiento. Yo le debo sellar también o marcar a mi animal. Y a partir de eso, ahora en este año, el mes pasado, perdón, en marzo, se promulgó una resolución, que es la 533 barra 19, donde se hace el tatuado obligatorio de las unidades productoras de lechones. O sea, los lechones van a salir tatuados y esos tatuajes están registrados en SENAXA, o sea, los códigos de establecimiento. Y cuando entren al frigorífico, y tenemos un tiempo de adecuación para que todo el mundo pueda entrar en esto, que es de 8 meses, o sea, para diciembre de este año, tendríamos nosotros que tener ya todos los lechones tatuados. Entonces, los que entren en diciembre a FAENA ya serán codificados en FAENA, tenidos en cuenta en FAENA, y la trazabilidad ya está. La trazabilidad ya está. A partir de diciembre de este año, estaríamos implementando, a no ser que haya algún desfasaje. De hecho, es uno de los requisitos a nivel internacional. Es uno de los requisitos internacionales que nosotros ya no podemos dejar de lado. O sea, es algo que salió gracias al trabajo de los productores dentro de la mesa, verá el solicitud. Y es una ley que está, que se tiene que implementar y se va a implementar. Y se van a ir, yo calculo que para el 2020, a diciembre de 2020, ya todos los establecimientos registrados, que no son muchos, ya van a estar trabajando directamente con trazabilidad. Ya podemos saber de dónde salió la carne que está en tu plato. Totalmente de acuerdo. Bueno, doctora Minero, gracias, encantado por tenerla aquí en los estudios. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes.